Y para poder celebrar como se debe y además invitar a que todos se puedan unir a las celebraciones que se realizan este día, permítanme saludar a nuestros invitados, Junior Pantoja, organizador de la fiesta de festejo, se encuentra con nosotros, Wayne Alino y Vladimir Limón. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Cuéntenme a toda la gente acerca de las actividades que se están realizando para festejar este aniversario. Bien, tenemos nosotros previsto festejar los 75 aniversarios de Puerto Quijarro con una fiesta que vamos a realizar el día 20 de junio, este sábado, acá en la ciudad, en el Salón Las Orquídeas, que está ubicado en la zona de la Pampa de la Isla. Así que invitamos a todos los residentes quijarreños en Santa Cruz y a toda la población que pueda sumarse a esta fiesta. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que prometen? ¿Qué cosas tradicionales además podemos rescatar de lo que se puede disfrutar en Quijarro? Bueno, este día sábado vamos a tener una fiesta con conjunto, vamos a tener cifra, sorteo, vamos a rever a todos nuestros amigos, después de muchos años vamos a confraternizar, y eso es lo lindo de este junte que estamos haciendo, esta fiesta, que es el de poder confraternizar nuevamente después de muchos años con todos nuestros amigos de Puerto Quijarro. Entonces la invitación, por favor, para que los puedan acompañar y para que puedan festejar como se debe. Sí, invitamos a todos los residentes de Quijarro y a la ciudad en general, para que puedan participar en la fiesta de los quijarreños que vivimos fuera y no pudimos estar en el pueblo en su 75 aniversario. Pero claro que sí, donde sea que se esté, se puede festejar recordando cada una de las tradiciones. Permítanme, por favor, muchísimas gracias por acompañarnos, tengo un invitado especial también que nos está esperando, que en esta oportunidad José Luis Clavijo, listo para poder deleitarnos con una canción que habla precisamente de Puerto Quijarro. Es mi orgullo haber nacido en esta tierra tan linda. frontera con el Brasil, mi hermoso Puerto Quijarro, el progreso te avisará. Sos un pueblo de Pujarro, convertido para Bolivia, corredor de exportación, puerto aguirre y gravedal, Sobre tu canal también con armada el tamarinero, sentinela nacional, tu belleza incomparable. Cuando me paro a mirarte de tu pazar y la veo, lo lindo que es mi Quijarro. Es mi orgullo haber nacido en esta tierra tan linda, tierra de mucha riqueza, tierra de mi pantanal, puerto aguirre y gravedal, Sobre tu canal también con armada el tamarinero, sentinela nacional, tu belleza incomparable. Cuando me paro a mirarte de tu pazar y la veo, lo lindo que es mi Quijarro, puerto aguirre y pantanal, Sobre tu canal también con armada el tamarinero, sentinela nacional, tu belleza incomparable. Cuando me paro a mirarte de tu pazar y la veo, lo lindo que es mi Quijarro.